También en vivo, aquí en los sets de 2BM Televisión, estamos hablando pues de la directora de la UGEL de Nazca. Ella es Ana Esther Tan Almeida y nos va a comentar pues sobre el caso de bullying en los colegios y cómo reportar estos casos hacia los padres, a los profesores y a las autoridades. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a 2BM Televisión. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a toda la teleaudiencia también. Dígame. Sabemos que las cifras de violencia escolar o como mejor se le conoce el bullying pues van en aumento cada vez más. Yéndonos un poquito lejos hacia el país de México, hace poco falleció una niña de tan solo 13 años tras ser golpeada constantemente por una compañera. Aquí en Perú también se reportan pues casos de acoso escolar, bullying en diversas formas, no sea verbal, física, psicológica y de otras presentaciones pues que se da la violencia escolar. Coméntenos qué podemos hacer al respecto. Mire, lamentablemente los hechos de violencia se han incrementado. Post pandemia ha habido un porcentaje elevado de estos casos. Definitivamente los casos de violencia no pueden desaparecer. Sin embargo, sí tenemos que tener herramientas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en la escuela? ¿Cómo se debe reportar? Encuentro casos de padres de familia que desconocen, que ellos también pueden reportar los casos de violencia. Lamentablemente, muchas veces, por temor, por desconocimiento, la misma escuela se queda callada ante estos hechos. Sabiendo y conociendo los protocolos que se deben seguir en estas situaciones de violencia para poder mitigar y además hacer un seguimiento hasta el cese de esta. ¿Cuáles son los protocolos que se realizan cuando se identifica un caso de bullying? Lo primero que tiene que hacer el docente, si sucede al interior del aula, es informar al director. Eso es lo primero. El director tiene que, si es violencia entre estudiantes, tenemos, eso es el protocolo 1, cuando es violencia entre estudiantes sin lesiones. También cuando es violencia sexual y física con lesiones y armas. Todo esto es el protocolo número 2, pero se da entre estudiantes. También tenemos la violencia psicológica, la violencia física y la violencia sexual, pero cuando es de un personal adulto hacia un niño. Puede ser docente, puede ser personal administrativo o auxiliar, pero que están dentro de la escuela. Sin embargo, también hay otro tipo de violencia que sucede fuera, pero que tiene que ver con nuestros estudiantes. Cuando de repente es el padre, el vecino, un familiar u otra persona. Eso es el protocolo 6. Para cada uno de ellos tenemos protocolos. Se tiene que, si es física con lesiones, se reporta a la policía. Si es sexual, también. Inmediatamente se llaman los padres para poder hacer la denuncia en la comisaría o a la fiscalía. En todos los casos se cuenta también con un plazo perentorio. Dentro de las 24 horas cuando es sexual o cuando es física con lesiones. Pero, ¿qué sucede cuando uno reporta al CICB? Acá es donde viene el temor de la comunidad educativa. Piensan que un reporte es una denuncia. No es así. El reporte es informar de lo que está sucediendo para que se inicie una investigación. Entonces, el profesor que informa a la directora, la directora o director tiene que tomar inmediatamente acciones. Todo está en este documento que son lineamientos para la gestión escolar que todos los directores lo tienen. Y también han sido capacitados. Entonces, en cada escuela tienen que tener y tienen que seguir estos lineamientos. Por ejemplo, cuando la directora toma conocimiento e informa a la UGEL, también tiene que informar a la de MUNA o al centro de emergencia mujer inmediatamente. Dependiendo del caso. Efectivamente. Y además, se tiene que también buscar ayuda psicológica para ambos estudiantes. Tanto el agresor como la víctima. Ambos tienen que recibir y garantizar de todas maneras la educación. No se puede separar. Muchos padres dicen, ese niñito le gusta pegar, hay que sacarlo del colegio. No. Eso no es así. La educación es un derecho inalienable. Por lo tanto, todos los estudiantes tienen que continuar. Y eso, ¿quién garantiza? El director de la escuela. Ahora, una vez que ya se presentó al centro de salud, hay que ver el seguimiento a ese procedimiento. No es que ya reporté al CICB y me quedo sin hacer nada. No. Hay, aparte de un inicio, hay una derivación que es lo que les menciono. Luego viene el seguimiento. ¿Cómo va el estudiante? Y acá están involucrados a la escuela. Hay un comité del bienestar. Hay un responsable de convivencia. Hay un coordinador de tutoría. Tenemos al responsable de convivencia de la UGEL. Todos, el tutor cuando es secundaria, el auxiliar, todos tienen que coayuvar y verificar que esa violencia cese. Por ejemplo, a veces hay estudiantes que entre ellos siempre está, ¿no? Que hay como una rencilla. Tienen que ir y visitar. ¿Cómo va esto? Está yendo al psicólogo. Y si no va también la madre responsable. El padre, muchas veces dicen, yo he escuchado a directores o profesores, ¿para qué? Si los padres no continúan. Es obligación del padre de familia. Si no lo hace, se le denuncia al padre de familia por, eso se llama maltrato, por omisión. Definitivamente. Porque el padre de familia tiene que garantizar que su hijo estudie y, segundo, que lo haga en un ambiente sano, convivencia sana. Por eso la UGEL está promoviendo lo que es inclusión y convivencia para una educación de calidad. Y yo les agradezco muchísimo esta entrevista porque yo necesito que los padres me ayuden, que vengan a la UGEL. Yo recibo a todos los padres de familia, a los directores, a los docentes. Vengan y me digan, me informen y juntos luchar. Porque es una cosa fácil. ¿Cuántos casos se han reportado hasta ahora desde que usted tomó el mando de la UGEL de Nazca? ¿Cuántos casos tienen reportados y trabajados? Bueno, mire, yo lo que le puedo comentar es que cuando yo asumí el cargo en junio del año 2022, me dijo la señorita del Centro de Emergencia Mujer, me dijo, directora, no hay casos reportados en el CICB. Entonces, cuando llega ayuda del Ministerio de la Mujer, dicen, para Nazca no, porque no hay casos reportados. O sea, vivíamos en una aparente tranquilidad, en una aparente convivencia sana. Pero yo les dije, no es falso, porque hay este caso, este caso, este caso. Yo tengo acá, he escuchado, me han llamado. Entonces, sí, es que no se reporta. Bueno, también el Centro de Emergencia Mujer deja mucho que desear con algunos casos también. Ah, ya, debe ser. Pero, bueno, le comento en ese momento. Pero, de todas maneras, siempre trabajo con la señorita Frecia, que es una de las encargadas, no es la abogada, sino es una psicóloga. Pero, lo que le comento es que hicimos la tarjeta roja, la campaña que se hace todos los años, pero yo adicioné, que en otras partes de Ica no se ha visto, en otras provincias, pero acá en Nazca sí, pusimos, saca la tarjeta roja a la violencia y debajo, y reporta al CICB. ¿Por qué? Porque esa era mi intención. El CICB es un programa nacional. A ver, es un sistema en el cual está contra la violencia y además es del Ministerio de Educación. Claro. ¿Para qué? Porque cuando se reporta al CICB, cualquiera lo puede hacer, usted lo puede hacer. Usted es testigo, usted ve que en el colegio ha pasado eso, usted pone su DNI y reporta el hecho. ¿Qué va a pasar cuando se reporta? En tiempo real lo están recibiendo en el Ministerio. Entonces, ¿qué se llaman a la UGEL? Hay este caso. Entonces, la UGEL inmediatamente, responsable de convivencia, se acerca al colegio y sigue todos los pasos que le acabo de decir hasta que se hace la violencia. Pero la pregunta que usted me hacía hace un momento con respecto a la cantidad de casos reportados. Cuando hicimos esa campaña y además como estoy yo también promoviendo en todo lugar que voy a toda escuela, estoy hablando de reportar al CICB, reportar y dándoles luces a toda la comunidad educativa. Entonces me encontré con la coordinadora de convivencia de la DRE y me dijo, directora, la felicito, tenemos 64 casos reportados al CICB. Entonces, es una paradoja, que te feliciten porque hay casos reportados. Pero, ¿por qué es la felicitación? Porque por lo menos tienen visibilidad. Porque de lo contrario estamos sin saber que existen. Y esto, el bullying, el acoso escolar puede llegar al suicidio. Usted comentaba de los padres, los padres de familia, querer llegar a los padres de familia. Y hay un dicho que, como te comportas ante la sociedad, es como te tratan en casa. De repente, los bullies, las personas que son agresores de sus compañeros, pues también reciben agresión en el hogar y lo perpetúan, lo transmiten de esta manera. Así que es sistemático, social. Y también, aparte, también está el tema del machismo, ¿no? De que yo soy más macho, yo te voy a pegar. O si ven a un compañero que es diferente, que no cumple los estándares de un hombre, que debe ser fuerte, pues lo golpean, lo insultan. Y también el acoso hacia las compañeras. Hay varios factores sociales y culturales aquí que, pues, perjudican definitivamente a nuestra juventud. Mire, qué interesante esta parte que usted menciona, porque ahí, hay muchas veces, he escuchado, yo en mayo voy a cumplir 30 años de servicio. Estaba en la dirección de una escuela y era un asentamiento humano en Lima y he tenido todos los días casos de violencia. Pero qué interesante, ¿por qué? Porque muchas veces el docente dice, eso es de su casa, lo trae de la casa. Ya no se puede hacer nada. Es social. Eso es falso, ¿por qué? Mientras que está bajo nuestra, digamos, jurisdicción, mientras que esté en la escuela, es nuestro deber. Del docente, del director, es nuestro trabajo. Y para eso están todos los aliados estratégicos que nos pueden ayudar. Yo no puedo culpar a la familia. Si el estudiante, lamentablemente yo lo he comprobado, esos estudiantes que tienen más problemas, que son los que castigan, los que pegan, los que insultan, los que gritan, son los que más necesitan. Definitivamente. Pero, ¿qué hace el profesor? No, ese alumno no es bueno. He escuchado a un policía acá en Nazca decirme, ese estudiante ya no tiene remedio. Y eso me lastimó. Porque si un policía dice eso, entonces significa que no vamos a hacer nada. Es nuestro deber evitar que el estudiante deserte que se vaya a la escuela. Nuestra obligación es que termine de estudiar y en eso nosotros estamos. Y definitivamente no es 100% culpa de los padres, ¿no? Para la formación de un niño, porque yo he sido niña y adolescente, hay diferentes factores sociales. Está la familia, claro que es el seno, el núcleo, pero también está la escuela y la sociedad que nos rodea. Y si vivimos en un mundo violento, obviamente pues que se va a perpetuar la violencia de diversas maneras. Y es tarea de la escuela. Yo digo, tiene la oportunidad, y recuerdo mucho en mi escuela que le mencioné hace un momento, que una vez llegó un exalumno que era médico y la profesora decía, ha sido mi alumno, mi alumno, y lo llevó a todo el lugar, mi alumno, mi alumno. Entonces yo me puse a pensar y en una reunión de docentes dije, colegas, ha venido un estudiante, qué gusto me da que ustedes se sientan orgullosos, pero se sienten orgullosos o reconocen o al menos se responsabilizan de aquellos que no lograron, el que está en la esquina robando, el que está consumiendo drogas, que también fue alumno de acá. Ustedes dicen fue mi alumno porque también somos responsables. Entonces no tenemos que decir, soy profesora, la mejor maestra porque mi alumno es esto. No, es nuestra responsabilidad, todos nuestros estudiantes. Y tenemos esa facultad, yo digo un don que Dios nos ha dado ser maestros, para poder influir en un niño. Que el alumno diga, por lo menos mi escuela es un lugar seguro. Muchos no son así. No son. No tienen vocación. Definitivamente el ser maestro, el ser educador es un trabajo bastante difícil, poco remunerado y pues humanitario. Si no tienes humanidad, empatía y vocación por ser maestro, pues no sé qué haces en esa entidad educativa, porque estás formando personas, son los primeros que nos forman, nos enseñan. Estás formando futuros profesionales de los cuales quieres sentirte orgullosa como maestra. Y pues la prevención del bullying es una parte importantísima. Pero ya no es, disculpe, ya no es poco remunerada. Ahora el maestro puede ganar 9 mil, 10 mil, 15 mil, lo que quiera ganar, porque ahora tiene muchísimas oportunidades. Antes era mal visto, ahora no. Ahora un maestro de escuela pública gana mucho más, acá en Nazca les digo, y en muchos lugares más, que en un colegio privado, por si acaso. Y no se olviden, ayúdenme en esto del combatir el bullying. Y también estamos ya construyendo nuestro proyecto educativo local. Quiero aprovechar para invitarles a todos, cuando les llegue un oficio de invitación a la UGEL, asistan, porque vamos a recoger todo lo que necesita la provincia de Nazca para poder, desde el ámbito educativo, mejorar la calidad educativa y mejorar la provincia, el desarrollo de todos los estudiantes. Muchísimas gracias, doctora Ana, por estar presente el día de hoy y hablarnos de este tema tan importante para la juventud. Y, bueno, como víctima de bullying, ustedes no saben las secuelas que puede dejar, pues, a posterior esta situación, ¿no? Así sea el abuso verbal, el abuso psicológico, pues, deja muchas secuelas cuando ya eres adulto. Nos despedimos de la directora. Bueno, quisiera terminar diciendo que, por favor, los padres de familia, no pidan que voten a los estudiantes. Siempre tienen que ser empáticos y pensar, ¿y si fuera mi hijo? Porque bien fácil es decir, saquen a ese alumno. No, todos tienen derecho a estudiar. Más bien, digamos, ayudemos a ese alumno. Esa sería mi palabra. Muchísimas gracias a ustedes y los espero en la UGEL siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Eso ha sido todo por la entrevista.